Esa panorámica del cable aéreo de COE en esta tarde de este marzo de 24 horas. Vamos a mostrarles este espacio donde quedaba la carpa de los 50. Acá tiene gente que tenemos los dos supernos en partes de 28 de mayo. Hoy estamos en esta parte de la carpa de los inovisibles mostrándoles la hermosura de esta tarde con este fuerte viento. Hoy 28 de mayo de 2024. Así se ve la montaña mágica de 19 hoy 28 de mayo de 2024. Si lo voy a decir en este video, si lo voy a decir en el Facebook. La tarde que se va yendo porque ya comenzarán a encenderse algunas luces acá en la montaña mágica de Siloé. Hoy Mr. Trade Mayor 24.